en el año. Y bien, lo prometido es deuda, dice Olenka Simmerman, con quien estamos en estos momentos en línea. Bienvenida, Olenka, a Extremos del Sol Frecuencia Primera. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Mi nombre es Sandro Parodi. Finalmente nos conocemos ahora al aire, con todos los escuchas y aquí en el panel. ¿Cómo te va? Bien, Olenka. Muy bien, gracias. Como saben, es conductora del programa Sexto Día en Panamericana Televisión y nos acompaña. Hola, Olenka. Hemos estado siguiendo vuestra carrera actualmente en televisión, en esta ocasión como conductora de ese programa periodístico de Magazine y Variedades. Cuéntenme, en esa nueva posición que tiene, además que usted es diseñadora de modas también, ¿no? Muy bonitas prendas que desarrolla. Dígame, ¿cómo se siente? Porque un poco como que hemos apreciado que la forma como usted se presenta en el programa es bastante dinámica, bastante cambiante, muy inusitada, ¿no? Como que no se sabe en qué va a acabar. Este, bueno, el formato del programa son reportajes. No hay en vivo, no hay mayor acción que presentando yo los temas. Claro, pero eso le da consistencia al programa, ¿no? ¿Perdón? ¿Le da consistencia al programa, a la participación suya? Claro, claro. Sí, se trata de, bueno, de animar un poco la parte del set, ¿no? Que no hay mayor presencia que la mía. Presentándolos. Veo que tengo una aparición personalmente muy cortita porque el programa dura dos horas y yo aparezco simplemente no más de ocho, nueve, diez minutos, ¿no? De aparición y comentario y entonces, este, sí, se trata de hacerlo lo más o menos posible. Pero bueno, yo con, yo, la conducción yo la hago de acuerdo a cómo soy yo, ¿no? Es mi carácter, mi manera de ser, ¿no? Siempre gomeando porque el programa es tícaro, ¿no? Bastante, es un programa, por eso a eso a lo que me refería, un poco la tendencia es el programa hacerlo un poquito pícaro, un poco interesante, un poco inusitado hacia la audiencia. Y es parte también de su personalidad, ¿no? Sí, bueno, todo, todo el mundo en la televisión es parte de lo que es, inclusive si tratas de ofrecer otra cara a la televisión, siempre se te desmascara tarde o temprano, ¿no? Es más, la gente que a veces tratan de pasar de buena gente, a veces en la tele se descubre que no lo son en el fondo. La tele es así, la tele es muy difícil fingirla o engañar al público. Tienes que ser lo más auténtica posible porque se refleja, se refleja cuando no lo eres. Y eso se ve muchas veces en personajes que trazan de tener un cariño, tratan de llegar al público, pero a veces no, no, no llegan, ¿no? ¿Y usted es así como se muestra, entonces? ¿Perdón? ¿Usted es así como se muestra, entonces, en televisión? Sí, todo el mundo en televisión es como es, hombre, estás haciendo un trabajo, estás representando un papel dentro de todo, pero no dejas de ser tú, porque no es un guión, no estás actuando, ¿no? O sea, estás dentro de una situación real, digamos, ¿no? No es una ficción. Correcto. Pero todo el mundo es como es, y bueno, y el programa este sí es tícaro, es un programa de corte adulto, ¿no? Pero básicamente de entretenimiento, ¿no? Excelente. Ana Rosa está con una pregunta. Hola, Olenca, ¿qué tal? Te saluda Ana Rosa. Una consulta, cuando decidiste salir en pantallas con prendas íntimas, lo cual a mí me parece una excelente idea, porque eres una mujer muy bella y tienes un cuerpo muy bonito, ¿tuvieron en la producción algún reparo cuando propusiste esa idea o lo hiciste de frente? No, yo no sabía, o sea, que yo aparecí en el set, o sea, cuando recién me han visto que me he cambiado, ahí recién se han dado, ahí recién, bueno, claro, ha sido, ha faltado la vista, pero el vestuario me encargo yo absolutamente, es mi ropa, o ropa que saco de caje, o ropa que le pongo yo, o ropa de mis amigos, ropa de mi armario, la mayoría de veces es de mi armario. Y, este, no me gusta mucho la ropa que me ofrecen a veces en otras tiendas, a veces sí, a veces no, entonces es capa de recurciarte, como dice, como sea, pero básicamente es ropa mía, entonces, se me ocurrió más nada porque es una tendencia de moda, es un, el que salga modelos con ese corte de bodys, con esos shorts, con esos mini shorts, esos tipos de calzonetas que le llaman culot, estamos muy de moda, no es nada más que moda, moda, o sea, si ves pasarelas de diseñadores Mark Jacobs o Louis Vuitton, lo que quieras, vas a ver que esa es una tendencia muy fuerte, inclusive la última pasarela en la que se dio Kate Moss, que regresó después de más de dos años a la pasarela, su aparición fue así, ¿no? Entonces, estamos muy de moda, así como yo trabajo en moda, estoy bastante informada, escribo en la revista, yo sigo ya todos los jueves, yo tengo una columna, una página, no es una columna, es una página de moda, entonces estoy bastante informada, mucho más de la común de la gente que no le interesa mucho el tema, entonces fue eso, simplemente, es lo que vi, y vi por todos lados las carástulas de las últimas revistas Vogue, las modelos que están muchas evoluciones de tipo de corte, de calzoneta, inclusive Big Jones baila así, Madonna siempre sale así, entonces es un poco hacerle el show del espectáculo, ¿no? Pero en realidad, si te pones a pensar, estás muchísimo más tapada que se aparecieras en bikini, ¿no? Ahora, Olenca, en un medio, hablo de los medios en general, que son tan falsos, digamos, los conductores o gente que participa o agarra cámara, ver a su presencia, y eso lo hemos comentado anteriormente en el programa, tan auténtico, tan real, y en realidad que a pesar de tantos años que usted está en televisión, pues se mantiene y se mantiene firme con una buena imagen, una imagen creíble, confiable, ¿cómo explica usted eso? Usted es como una especie de isla dentro de todos los medios. Sí, soy una especie de isla. Para empezar, yo las pocas veces he hecho televisión que he recibido como un entorno de producción, el cual es gente que considero amigos, y que tengo mucha confianza, y me siento muy tranquila. Nunca he trabajado directamente porque me había llamado un canal. Esta vez sí entré a trabajar porque me llamó Rosana Cueva, que ella es la directora. Entonces, con Rosana yo he trabajado en dos oportunidades, tiene mis mejores consideraciones, y es Alonso Agarra también, el otro que lleva toda la parte periodística. Entonces, gente con la que yo he trabajado, pero yo difícilmente entraría a trabajar si no tengo esa confianza en el entorno, porque es muy fácil que te maneje mi imagen de otra manera, o que te obligan a hacer cosas que tú no estás dispuesta, y yo no me considero, y no soy un monstruo televisivo como puede ser Gisela o Magali, que ellas, yo no, yo trato de, cuando estoy, es que estoy dentro de un formato y trabajando con gente que estoy muy segura, muy tranquila, porque si no me pongo nerviosa, me siento incómoda y me retiro. Y normalmente me cae bastante mal toda la gente del medio. A mí me conmovió mucho el primer programa que usted tuvo, donde su pareja, Peloma Dueño, le hizo un homenaje con flores. Ah, sí, es bonito. Realmente, y son cosas que llenan al televidente y que dan amor, ¿no? Sincero. Claro, es algo muy bonito, claro. Esto es un gesto muy bonito, porque además, él fue invitado, estaba muy nervioso, y en parte no quería, pero ya lo hizo, porque si ves, nunca más tuvimos un invitado, no era la idea, ¿no? De tener invitado, pero fue ya por esa vez, a ver, para hacer algo especial, y él se prestó, y fue algo muy natural, muy natural, sin ensayos, sin premio de disco, Inclusive, el equipo decidió, un día antes del estreno, invitar a Pelo, no estaba pensado. En general, querían invitar a alguien, a algún músico, y yo dije, bueno, te voy a entrevistar a un músico, que sea un músico que a mí me gusta, y que sea, pues, mi novio, ¿no? Porque había posibilidad de llamar, pues, a otros, y yo dije, ¿por qué no Pelo? Y me dijeron, oye, pero qué rato, que Pelo también es un poco reacio a la prensa, nunca se hubiera tenido tanta empresa desde que está conmigo, está un poco harto. Pero es raro que salga así en un programa, entonces ya aceptó, pero sí, todo está muy natural, acá, inclusive yo nunca ensaya, acá nos ensaya, los reporteros son gente bastante, bastante dedicada a su trabajo, todos son chicos que ninguno llega a 30 años, ahí la única vieja soy yo, ninguno llega a 30, con chicos súper jóvenes, pero con muy buena base, con muy buena formación, y muy buena onda, y muy honestos con su trabajo, ¿no? No le caiga el amarillismo, ¿no? El mundo es el que envejece, no nosotros. Y justamente, y estás hablando de edades, justamente, esa es nuestra semana especial, de cierta persona cumple años, pero en fin. No digamos cuánto. Ahora, en esas facetas que tienes de diseñadora de modas, tú has desfilado también en muchas oportunidades, tu participación como modelo ha sido bastante destacada en los 90 también, ahora tú misma diseñas las prendas, ¿qué tal te va esto? Muy bien, yo diseño, si bien hice ropa, por varios años hice bastante ropa para otras marcas, he hecho ropa para marcas de Saba, para marcas de Ripley, para marcas privadas, y a pedido también, así empecé en el 2000, pero a partir del 2005 comencé a hacer bikinis, y me dediqué solo a hacer bikinis, entonces, hasta el momento es todo lo que hago. De vez en cuando hago vestidos, hago algo que lo dejan boutiques de amigas, y, este, porque tenemos ahí las máquinas, y porque se me antoja, y porque tengo un pequeño taller que es donde hago los bikinis, y ahí también puedo hacer varias prendas más con las mismas máquinas. Pero básicamente, mi rubro es ese bikini, que lo saco solo por temporada, y tengo pedidos de afuera pequeños, no soy una gran exportadora pequeña, porque el tipo de tenda de bikini que hago yo es dirigida a boutiques, no es tanto de grandes almacenes, es más dirigida a boutiques por el corte que tengo, son bikinis un poco chicos, entonces no son tan comerciales. No uso el push-up, no me gusta, no le pongo a ninguno de los ostensos de bikinis, no le pongo cierro, tengo una tendencia más bien brasilera, que es el bikini auténtico, digamos, ¿no? Sí, estoy viendo. Sí, entonces, no es, la mayoría de chicas buscan otro tipo de cosas, pero igual hay toda una tendencia de chicas que buscan así, y empecé a hacer así bikinis porque me di cuenta que en el mercado no había bikinis naturales, digo, yo me llamo naturales porque no tienen el típico fierro, ni las almohadillas, entonces, porque yo uso el bikini así toda mi vida, toda mi vida lo he usado así, entonces me comenzó a incomodar mucho, que no encontraba, siempre tenías que mandarte traer de Brasil o cosas así, y es ahí cuando decidí hacer bikinis de ese estilo, ¿no? Y realmente hay un montón de chicas que usan así, pero no es la venta masiva, aunque sí he estado en San Palabel, estuve el año pasado, y me fue muy bien, pero era como el bichito raro, ¿no? Era como el bikini raro dentro de todos los que habían a precios mucho más baratos también, ¿no? Pero lo original es lo que llama. Olenca, díganos, ¿qué es para usted la belleza? La belleza es elegancia, es saber hablar, es un poco el sentido del humor, es tener los pies en la tierra también, ¿no? Y el estilo, yo creo que el estilo es fundamental. La belleza, que si eres bonita, de cara o de rasgo, es absolutamente relativo, porque tiene que ser una manera elegante de ver y de contestarle la vida también, ¿no? Y de llevarla. Y definitivamente, pues, un nivel cultural, no digamos que a nivel estudios, pero sí mínimamente cultural, un poco literatura, un poco de que tengas tema de conversación, creo que eso es lo más bello que puede tener una persona. ¿Sabes qué? Creo que el éxito de tu programa y en general de las cosas que haces es porque eso te hace feliz y eso es precisamente lo que te mueve y por lo que hace que tengas más audiencia y más gente, por supuesto, que siga tus productos. Aquí Tania, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Olencao? Hola, Tania. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees que exista, que de verdad haya mujer fea o es que falta producirse? Sí, dicen que no hay mujer fea, sino mal arreglada, pero puede ser muy bonita, pero sí, puede pasar por grotesca, así que exageras mucho, ¿no? Demasiado maquillaje o una prenda en el momento no adecuado o demasiado apretada, puedes pasar por, digamos, un poquito desagradable o grotesca o sobrecargada, ¿no? Pero yo no creo que haya mujer fea realmente, ¿no? Porque, no sé, un sentido del humor, una linda sonrisa, un baile natural en determinados momentos pues hacen de ellas a las personas, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Olenca, por estar unos instantes compartiendo con nosotros unos segundos de tu vida para poder conocerse un poquito más en directo del programa porque siempre te vemos ahí en la televisión y hacemos los comentarios, buenos comentarios. Ah, muchas gracias, sí, ahí estamos, es un canal que todavía se está reparando de muchos voltes, de muchos años. Y si lo hacemos es porque... Y ahí estamos andando de duro. Y si lo hacemos es porque vemos tu sinceridad a través de la pantalla y ese, y un algo, una emoción muy particular cuando aparece Olenca Zimmerman, ya sea en las cámaras, en su programa o en cuanto a la entrevista. Tiene un algo en particular y me parece que... Ah, muchas gracias. Me parece que es la sinceridad, espero que lo mantengas. Soy generación 80, somos las mejores. ¿Naciste en los 80? No, yo nací en el 69, pero digamos que a mi generación le corresponde... No, somos del mismo año. Ah, somos del mismo año, claro, entonces somos, somos hoy más de 80. Excelente. Muchísimas gracias, Olenca. A ti, un besito. A usted. Ay, suerte. Me pregunto si Olenca será Géminis. Bueno, no lo sabemos. ¿No sale en su... ¿Su coche de nacimiento? No, es que me... Siento que es Géminis. Muy jovial.